Les contamos que, ustedes lo saben, desde el año 2021 el gobierno comenzó a aplicar un nuevo sistema de cálculo para la fijación de las tarifas del combustible. Se trata de efectuar estos ajustes mensuales tomando como referencia el precio internacional del petróleo que se refleja en el llamado PPI o precio de paridad de importación. Después de un periodo con algunas subas en el valor del surtidor, las naftas en los últimos meses del 2022 sufrí una baja de 9 pesos y el gasoil de 6 pesos en diciembre. Bueno, para conocer cuáles son los resultados, cómo se evalúan sobre todo los resultados de este sistema que se puede esperar sobre la evolución de los precios hacia adelante, ya recibimos en nuestro programa a Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAPA, que le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarme hoy. Buenos días. Bienvenido, Stipanisic. Bueno, antes que nada, estaría bueno saber cómo se evalúa por parte de ANCAP lo que ha sido este año de implementación de este nuevo sistema de cálculo de los precios y estas nuevas bajas que vinieron después de unas cuantas subas en los precios de los combustibles. A ver, Paula, la evaluación es altamente positiva. Altamente positiva. Hubo una baja considerable a partir de enero, pero venía de meses anteriores de mantenimiento de precios y las subas que hubo en los últimos 18 meses fueron subas que fueron moderadas respecto a lo que fueron las subas en otros países del mundo. Así que, desde ese punto de vista, yo creo que el sistema funcionó y funcionó muy bien. Y a eso hay que agregarle que las finanzas de ANCAP no se vieron afectadas. Eso no hubiera sido posible en otro escenario o con otra forma de fijar los precios como era en el pasado. Porque, mientras tú hablabas, yo miraba esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es la gráfica del precio diario del gasoil de los últimos tres meses. El precio del gasoil varía minuto a minuto. Díganme ustedes, ¿cómo es posible fijar en enero un precio y mantenerlo todo el año cuando minuto a minuto ese precio del mercado internacional cambia? ¿Y cómo es posible que haciendo eso no haya alguien que pierda? Necesariamente, o alguien gana o alguien pierde. ¿Sí? O gana muchísimo ANCAP, como pasó en el pasado. En los últimos cuatro años de la administración anterior, ANCAP ganó 622 millones de dólares por encima de lo que tendría que haber cobrado. Y cuando ANCAP gana, la población pierde. Cuando ANCAP gana esa cifra, quien paga, paga de más. Sin embargo, en los últimos dos años, la sociedad pagó 358, 360 millones de dólares de menos. Y aún así, llegamos al mes de septiembre, todavía no tenemos cerrado el mes de diciembre, como para comunicarlo, pero en el mes de septiembre, en el mercado monopólico, que es donde el Poder Ejecutivo fija los precios de venta para ANCAP, en el mercado monopólico ANCAP ganó 6 millones de dólares. En 3.000 millones de dólares de ventas, eso es equilibrio. Eso es, se dejó de recaudar solamente en el año 2022 algo así como 230 millones de dólares y aún así, ANCAP estuvo en equilibrio en el mercado monopólico. Eso es posible por un sistema de ajustes frecuente. Cuanto más frecuente es el ajuste, menos pierde uno frente a otro, menos pierde la sociedad frente a ANCAP o menos pierde ANCAP frente a la sociedad. El sistema de fijación de precios es transparente, es justo, dejó de ser arbitrario y se ha demostrado que la renta monopólica no fue capturada ni por el gobierno ni por ANCAP, la renta monopólica quedó en la sociedad, que son esos 230 millones de dólares que se resignó este año. Así que desde ese punto de vista, me parece que el resultado habla por sí solo, objetivamente es incuestionable que el sistema funcionó bien. Y antes que me lo preguntes, o me lo preguntes Ana, como ya me lo pregunté otra vez, de la arbitrariedad, de la decisión política del sistema, es parte del sistema. Es parte del sistema de decir, no es necesario cobrar todo el precio internacional cuando ANCAP puede vender más barato. Y esa decisión política que tomó el gobierno durante el año 2022, atemperó el efecto de los precios internacionales en el mercado local. Ayudó a moderar el impacto que en otros lugares provocó revueltas, provocó quejas, provocó desórdenes y hasta provocó de escasez. Porque a veces nos comparamos con otros precios de la región y lo primero que hay que verificar es si la calidad del producto es exactamente la misma. Pero lo segundo que hay que verificar es si ese producto está siempre disponible. Y todos sabemos historias de países cercanos en donde, por lo menos el gasol para producción, no había, ibas a la estación de servicio y no había gasol. En línea con esto, Alfredo Lago, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, quien estuvo aquí el lunes en desayunos informales, criticó este cálculo de precio de paridad de importación en relación a que toma como única referencia el valor de las refinerías del Golfo de México cuando en realidad puede haber otras que vendan los derivados a un precio más barato. ¿Qué le responde entonces? ¿Este sistema puede tener falencias o está robusto en este sentido? A ver, como modelo, todos los modelos son una aproximación de la realidad y son modelos perfectibles. Ahora, la aseveración de que se tomen precios que son inadecuados, no la llevo. Es incorrecto. Es un razonamiento profundamente incorrecto el decir eso. Porque lo que nosotros tomamos son los precios de los mercados internacionales. Cuando nosotros hacemos una importación, cuando los productores de arroz venden el mercado, no saben la cara a quién le vendan. Nosotros no sabemos la cara de quién compramos el producto. Pero en el medio hay una entelequia que se llama mercado que, en función de la oferta y demanda, fija un precio. El mercado de referencia para el mundo occidental es la costa del Golfo. Especialmente para las Américas y la costa occidental de Europa. Es el Golfo. Y el Golfo de México es el centro de distribución más grande que hay cerca de Uruguay. Entonces, ¿qué significa tomar el precio de una refinería? Y ahora me voy a poner como un cambio y voy a decir lo injusto que es que nos comparen con el Golfo. Están las mejores refinerías del mundo. Están las refinerías más grandes y más eficientes del mundo, en el Golfo. Hay una concurrencia de refinerías brutal. Hay oleoductos que reducen los costos de transporte. Ese producto que se vende en esas condiciones en el Golfo, para llegar al Río de la Plata, para importarlo, que eso es la paridad de importación, para importarlo hay que cargarlo en un barco que tiene que llegar al puerto de Montevideo, que tiene que llegar a un centro de distribución, a una planta de distribución, para luego llevarlo a una estación de servicio, para antes entrar a la cadena de distribución. Traer del Golfo a Uruguay tiene un costo. Ese es el costo que se adiciona al flete, al costo del Golfo. Si tomamos otro mercado de referencia, si tomamos el mercado asiático, como algún analista ha mencionado, tomamos el mercado asiático, ¿y qué hacemos? Tenemos que traerlo de Asia hasta acá, el flete va a salir mucho más caro. Te aseguro, Ana, que el resultado final es el mismo. Es el precio del mercado. La refinería de la región, Lago refería a que posiblemente la refinería de la región vendiera más barato y con el costo también de transporte más barato. La refinería de la región que no puede suministrar todo el gasol que necesita la producción en Argentina, por ejemplo. A lo que se refería, según entiendo yo, es no quedar atado a un valor del Golfo cuando podría eventualmente haber en otros lugares ofertas que convendrían más. Bueno, yo creo que esa aseveración es incorrecta y es una aseveración que quizá muestra alguna lejanía con el conocimiento del mercado. Argentina y Brasil son importadores netos de combustibles. Importan más combustible que el que venden. Por lo tanto, no es realista, no es razonable, no es lógico, no es cierto que se puede importar siempre de una refinería de Argentina o siempre de una refinería de Brasil. No, creo que no se refería siempre, sino estar atento a lo que fuera más barato en el momento. Pero eso es lo que marca el mercado spot, Leo. Es lo que marca el mercado spot. Si a una refinería en Argentina, en Brasil, en donde sea, a nosotros cuando nos sobra gasolina, la salimos a ofrecer. Y es una oportunidad para el que quiere comprar su fondo. Y es una oportunidad. Pero lo que pasa es que hay intermediarios y uno no puede estar... La cantidad de proveedores de combustible que hay en el mundo, a los efectos prácticos, tiende a infinito. Tiende a ser un número inmanejable. Que además, tú tenés que tener en cuenta el productor del combustible y quién te lo transporta. Y son dos combinaciones de decisiones. A quién le compras y quién lo transporta que no siempre machean. Se puede haber una refinería que en determinado lugar, en determinado estado de Brasil, puede estar hoy teniendo un excedente de gasolina muy barato. Muy barato es más barato que el mercado, pero no muchísimo más barato. Es una parcela sola. ¿Quién la va a comprar? Quien se dedica a comprar esos excedentes y hacer pools. Son los traders. Y son los traders los que acercan la oferta con la demanda. Y son los traders los que se encargan de acercar la oferta y la demanda, además disponiendo de los fletes. Entonces, las situaciones no son tan sencillas como para decir, yo crucé la frontera y la estación de servicio del otro lado sale muchísimo más barato. Bueno, esa comparación, Ancap sale perdiendo. Tengo acá el último informe de 6 ingenierías. Nafta, precio por dólar por litro. Empezamos por Argentina, o por Brasil, que está el más barato hoy, 0,95 dólares. Argentina, 0,98. Paraguay, 1,25. Chile, 1,57. Uruguay, 1,92. Quedate en Chile. Quedate en Chile. El economista Aldo Lema, en un evento hace un par de años en el Prado, hizo un desglose de la composición de precios y explicó por qué el único país con el cual se puede comparar Uruguay en la región es Chile. Porque Chile importa petróleo, no es productor relevante en su demanda, porque Chile tiene problemas de mercado como puede tener Uruguay, y tiene una economía más liberal que la Argentina o la de Brasil. En Brasil cayeron dos presidentes de Petrobras en un año o dos años por el tema de la fijación de precios. O sea, vaya si una empresa que cotiza en bolsa ha tenido problemas de regulación, de regulación no estructural, digamos, en Brasil. Y en Argentina, como decía, falta producto. Las centrales térmicas tienen problemas para conseguir gasoil y los productores tienen problemas para conseguir gasoil. Sin embargo, en Chile, las condiciones de mercado son similares. ¿Y por qué la diferencia de precios entre Chile y Uruguay? Están fuera de la refinación. El precio del público tiene tres grandes componentes siempre. El precio del producto en sí mismo, que es un poco lo que me preguntaba Paula, el precio del producto, el costo de la comercialización, cómo el producto llega de los grandes centros de producción al consumidor, y los impuestos y las tasas. Si yo te digo que en el combustible en Uruguay hay una tasa que afecta o que tiene relación con el transporte de combustibles en el país, y esa tasa cuesta la mitad que el costo total de los fletes, ¿qué me dirías tú? Es un poco exagerado. ¿No? Ahí empezamos. ¿Qué me decís tú si hay un subsidio al transporte de pasajeros que se creó hace muchos años por un sistema que es difícil de desacoplar y que cuesta casi 5 pesos por litro en el gasoil? En Chile no hay. Igual estábamos viendo la nafta ahí, ¿no? ¿Qué me decís de la nafta, el tema de la tasa de inflamables, que es la que yo me refería con el tema del flete, aplica también a la nafta, ¿no? ¿Qué me decís si en la nafta el margen que hay en la cadena de distribución es de 10 pesos? Casi 11 pesos en la nafta, 8 pesos y poco en el gasoil. 10 pesos. De los 71 pesos que sale del litro de nafta, 10 pesos se van para la cadena de comercialización y distribución. Hay que operar sobre esos temas. Está bien, pero no es un tema de ANCAP. Pero si del gobierno... Entendemos, ¿no? Sí, sí, yo no lo digo, pero digo, hoy estoy aquí como presidente de ANCAP y tengo que responder si el precio de paridad, si la metodología sirve o no sirve. La metodología es eso, es una metodología, es un modelo que aproxima la realidad y que asume todos los componentes de las reglas de juego que están dadas. Desde el punto de vista de ANCAP, tú me preguntabas cómo lo evaluamos a ANCAP, lo evaluamos muy bien por dos razones. Primero, porque nos da certeza, nos da transparencia en la fijación de precios y además, nos permite planificar en función de un precio de mercado que nos es bastante cercano. pero además, le puso a ANCAP una condición competitiva que nunca tuvo. En otras épocas, el presidente de ANCAP era el principal actor en la fijación de los precios de los combustibles y era un actor político y se tomaba la decisión en función de una decisión política 100%. Por eso, el último ajuste en el gobierno anterior fue en enero del 2018. Pero si se libera, me queda la duda de si se libera la importación de combustible. En el año 2022 hubiera sido 230 millones de dólares más caro del combustible en Uruguay. Si se libera la importación, ¿ANCAP seguiría vendiendo todo lo que necesitan los uruguayos? Eso es lo que reclaman los arroceros. Nosotros podríamos haber vendido más barato. Si se hubiera importado 100%, los arroceros, como otros sectores de la producción, también enfrentan presos varables, ¿no? Y enfrentan los mismos costos país que tiene ANCAP o que tiene los combustibles. Porque la tasa de inflamables o el subsidio del transporte capitalino o el IMESI que tiene la gasolina que es parte de las rentas generales es todo consecuencia del costo país. O sea, es parte de la situación financiera que tiene el país que tiene que remediar de alguna manera. En un caso será la intendencia de Montevideo, en otro caso será el gobierno central. Ahora, la regulación del sector, como decía Leo, que hay que atacar, la regulación del sector de la distribución y la comercialización. Tú vas a otros lugares del mundo y los precios de los combustibles son diferentes en cada una de las estaciones de servicio del país. Y son diferentes en los días de la semana. Y tú vas a los distintos sellos y ofrecen diferentes productos. Diferentes productos. No es justo comparar la gasolina en Uruguay con la gasolina en Paraguay. Las calidades son muy diferentes. No es lo mismo. Hablábamos de los precios. El índice Big Mac. El índice Big Mac es una aproximación, es una simplificación al poder de paridad de compra de una moneda. Básicamente dice exactamente el mismo producto que se vende en miles de locales en el mundo, qué precio en dólares tiene. Y Uruguay está primero en Latinoamérica y tercero o cuarto en el mundo. Como la hamburguesa más cara en dólares. ¿Eso qué es? Eso es la demostración que nuestra economía tiene un peso que está desacomodado respecto al dólar y es una economía que es chica, es una economía que no fija precios, que toma los precios y que está lejos de los centros de producción. No es lo mismo estar en Colombia al lado del Golfo de México e importar que estar en la otra punta de Latinoamérica. Y con esto que decía Leo respecto a las decisiones que habría que tomar por parte del gobierno no por parte de ANCAP en la que aparece el subsidio al transporte, ¿cuál sería a grandes rasgos el efecto inmediato? Porque las naftas o los combustibles podrían bajar, pero ¿qué pasaría? Lo que pasa es que son sistemas en equilibrio, Paula, y desarmar un sistema de equilibrio mirando solo una de las dimensiones haces un desastre. Yo lo que quiero explicar es en los tres componentes grandes de los combustibles, la parte que es ANCAP ya está resuelta. Y como decía Ana recién, si hubiéramos importado, si hubiéramos importado, hubieran salido 230 millones de dólares más caros los combustibles en Uruguay. Porque hay que traer el combustible de otro lado. Ahora, esos factores que distorsionan los precios como esas decisiones son parte de esos sistemas más complejos. La situación fiscal del país depende de los gastos estructurales y muy fijos y muy indexados que tiene el Estado, el gobierno, a las eficiencias o ineficiencias que pueda tener una administración. El sistema del subsidio del boleto lo vimos hoy, lo vimos este mes, lo vimos ahora. Bajó el gasoil y el precio del boleto en Montevideo subió. ¿Por qué? Porque el sistema no banca sus costos y el sistema que otras veces se le echaba la culpa al combustible, ahora cuando el gasoil baja el boleto sube. ¿Eso qué demuestra? Que no es el combustible solamente el único problema que tiene el transporte capitalino, el transporte de pasajeros. Es un tema de flota, tenemos la flota más nueva, la flota más, de menos antigüedad en la historia reciente de Montevideo. Escuché por ahí que creo que son 6, 7 años de antigüedad media de las unidades de transporte, o sea, son las más eficientes, son mucho más eficientes y aún así no es necesario. Cae la venta de boletos. Entonces, cuando hay un sistema hay que atacar todas las partes del sistema. En ANCAP nosotros podemos encargarnos del sistema que dominan ANCAP. Otra crítica que le hace al nuevo sistema de fijación de precios es que para el pequeño productor es muy difícil prever sus costos cuando mes a mes hay ajustes y en ese sentido usted propuso recientemente ajustes semanales, lo cual es como redoblar la apuesta, parece. Lo que pasa es que voy al primer comentario que hacía, Leo. Cuando vos ajustás muy frecuentemente no hay espacio para, voy a usar una palabra exagerada, para abusos para un lado o para el otro. Si tú ajustás mecánicamente el precio al que vende ANCAP, al precio internacional, como te decía, minuto a minuto cambia el precio del gasoil y nosotros lo ajustamos una vez por mes. Usamos un gran promedio, a veces estamos un poquito por arriba, a veces estamos un poquito por abajo de la ganancia que podríamos esperar. pero si se ajustara minuto a minuto lo que estaríamos reflejando en el país sería exactamente el precio internacional. Eso le asegura a todo el productor el menor precio posible siempre. Ahora bien, los consignatarios del ganado ¿no se juntan todos los lunes para fijar los precios de la semana? Tiene menos volatilidad pienso, ¿no? El precio. ¿Te parece? Sí, pregunto. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Tanto como el petróleo varía el precio del ganado? Es un commodity. El precio de la soja. ¿Cuántas veces se fija? Andá a la página... El precio del arroz. El precio del arroz. Fijate la cámara mercantil de producto del país y las estadísticas que manejan. La cantidad de precios por mes que utilizan. Y esos precios son precios de transacción. Es equiparable, ¿no? Porque si el arroz tiene una gran suba yo puedo comprar otra cosa en cambio del combustible no me puedo liberar. Bueno, pero a ver, son costos... Es decir, si el arroz pasa a costar 500 pesos el kilo puedo comer otra cosa. Capaz que tú, otras personas no. Siempre va a tener otra oportunidad. Capaz que tú. El tema de los combustibles es uno de los costos de la economía, no es el costo más importante en todos los aspectos de la economía. Ni siquiera en el transporte aéreo, ni siquiera en el transporte fluvial. Es un costo relevante, pero es el costo determinante. Hay oportunidades de mejora. Y además, cuando todos los actores tienen el mismo costo, y eso es lo que asegura el precio de mercado, todos los productores uruguayos, todos los consumidores uruguayos, todos los productores de la región, ven más o menos el mismo costo en el combustible. Por lo tanto, la diferencia la hacen los otros factores de costo. El senador Botana quiere crear un fondo de estabilización del precio de combustibles. ¿Qué opinión le merece? Yo soy más pro-mercado. Yo soy más pro-mercado. Yo creo que la intervención estatal hay que disimularla y hay que utilizarla dosificadamente como la utilizó el gobierno este año. Cuando sí hubo una suba imponente y persistente. Nosotros tuvimos la mala suerte de aplicar este sistema cuando por 20 meses consecutivos subió el precio internacional de los combustibles. Entonces, ahí hubiera sido bueno tener un fondo para que ANCAP no resignara de sus arcas 230 millones de dólares como resignado en este año. Pero, ¿sabés qué? El fondo lo tenía la capacidad patrimonial y financiera de ANCAP. En los tres años que llevamos de gestión debemos haber bajado 200 millones de dólares de pasivos financieros. Y aún así, hace 18 meses que estamos a precio de paridad de importación o por debajo o muy por debajo en algunos meses. Me queda la duda si usted también está cerca de lo que es las reglas del mercado y demás, volviendo a esto de liberar la importación. ¿Qué le parece que es mejor a usted? Explicarle a los productores que igual si se libera no van a poder mejorar el precio actual con buenos argumentos como lo está desarrollando ahora o igual dejarlos importar. Porque en total no van a poder mejorar el precio y que lo confirmen ellos. No lo van a elegir voluntariamente. ¿Sabés lo que pasa? Una cosa es cuando uno diseña un sistema de cero y otra cosa es cuando un sistema ya está arraigado ya tiene muchos años. no me gusta el monopolio no me gustan los monopolios no quisiera que hubiera monopolios pero el querer o no querer o la utopía de lo mejor se da de bruces con la realidad porque la realidad no acepta mandamientos la realidad es terca la realidad es como es. Tenemos un monopolio tenemos una refinería hay que utilizar el monopolio de la mejor manera posible. ¿Es lo mismo como se utilizó en el 2012 2013 2014 la renta monopólica a como se utilizó en el 2020 2021 2022? Son dos formas de manejar el monopolio. Hay una que me parece que es mejor que otra. Ahora bien vuelvo a insistir si en el año 2022 hubiera habido un mercado totalmente abierto ¿tú crees que hubiéramos podido contener sin que alguien sufriera los precios como se mantuvieron en este país? Porque para liberar la importación tenés que asegurar las fuentes de importación. Se habla de Argentina y Brasil y como le explicaba recién a Leo Argentina y Brasil son deficitarios en combustibles. Argentina y Brasil también importan. Entonces cuando van a exportar salvo que haya una oportunidad de coyuntura única y no frecuente te van a exportar al mismo precio que ellos importan más los costos de internación más los cortos de salida. O sea te van a exportar más caro. Entonces el tema de la importación a veces yo lo confundo y lo he hablado con mi amigo Freddy Lago a veces se confunde la libre importación con el contrabando. Cuando me conviene cruzo la frontera y voy y traigo. La libre importación en el mercado libre significa que haya abundancia de los productos en todo momento y que haya competencia equitativa. Ahora si le vamos a decir a un agente mirá tú tenés que producir solo cuando el que lo necesita te ve a vos más conveniente ese agente se hace más caro. Ancap mirá Ancap vamos a importar todo vamos a hacer todo afuera y vos quédate stand by cuando allá no haya o cuando allá sea muy caro te vamos a pedir a vos que sea más barato. ¿Es sostenible eso? No. Entonces vuelvo a lo que decía recién la realidad es terca tenemos una refinería tenemos un monopolio hay que administrarlo de la mejor manera posible de forma sensata y responsable creo que es lo que se ha hecho en este último año pero además la discusión termina siendo banal el monopolio de Ancap va a terminar porque el monopolio de Ancap está condicionado por la transición energética será más temprano más tarde pero por qué no avanza la transición energética en el mundo porque enfrenta los mismos problemas que tienen los combustibles es cara cuando la transición energética sea más accesible para los determinados agentes del mercado que tienen que transicionar cambiarán pero hoy estamos en un proyecto en Ancap estamos en proyectos de combustibles sintéticos en Paisandú con el metanol en Capurro con los aceites vegetales estamos haciendo mucho trabajo y estamos haciendo mucha promoción para introducir el hidrógeno que son vectores energéticos nuevos pero esos que tienen un gran aliento en el mundo que tienen una gran promoción en el mundo no se terminan de consolidar los vehículos eléctricos no se terminan de consolidar ¿por qué? porque cuesta transicionar y por ahora siguen siendo más baratos los combustibles fósiles hoy 19 de enero tenemos alguna señal que nos diga que va a pasar con el precio de paridad de importación y si hay chance de que en febrero por ejemplo vuelvan a bajar los combustibles mirá yo te he mostrado recién la gráfica esa que me desvela prácticamente todos los días estoy mirando el precio de la gasolina y el precio del gasol en el golfo para ver el promedio en este momento está en el orden de magnitud del promedio del mes anterior el mes anterior a esta altura era evidente la baja pero yo siempre digo todavía nos quedan 7 días para cerrar el periodo y en 7 días puede pasar cualquier cosa para arriba o para abajo entonces no me animo nunca a decirlo con mucha anticipación ahora lo que te puedo decir la fotografía hoy es que los precios están estables lo que va a ocurrir en el mes de febrero es que va a empezar a tener efecto la rebaja de la tasa consular la tasa consular es un impuesto que se cobra a todas las importaciones que se deja de cobrar a la importación de combustibles lo pagaba Solancap cuando importaba se deja de cobrar y por lo tanto eso se va a reflejar en el precio de paridad de importación que va a fijar la orcea ¿y eso cuánto incide en el precio por litro? 5% 5% es importante se tiene que notar es importante o sea que es 5% del precio FOB del producto importado es el 5% del producto que vende Ancap digamos no el precio del público o sea que existe la posibilidad de que esto influya en una eventual baja esto va a influir esto va a influir hay que ver cómo se termina de comportar el tipo de cambio y los precios internacionales en esta última semana del periodo hablamos de los costos de Ancap rápidamente porque se nos termina el tiempo ¿en qué está el tema del Portland? está transcurriendo el diálogo competitivo se anotaron una decena de empresas para el diálogo competitivo en este momento cuatro para elegir recordemos el público para elegir el socio privado que participaría con Ancap correcto el diálogo competitivo es la forma que elegimos una forma inédita de construir el pliego para la licitación de la asociación integral de Portland en ese diálogo competitivo a ese diálogo competitivo se anotaron una decena de empresas cuatro terminaron todos los procedimientos de registro y de convalidación de datos y ya han mantenido reuniones con los técnicos de Ancap hay una quinta que está en ese proceso y otras se anotaron y no avanzaron en el proceso ahora bien este proceso va a terminar en el mes de febrero y en el mes de febrero se va a redactar un pliego de licitación cuando ese pliego salga de licitación a la calle esperamos en el mes de marzo cualquiera haya participado o no a estas instancias se puede presentar es decir no solo las cuatro o cinco empresas que lo complementan no hay un embudo no hay un filtro secuencial que no pudieron incidir en el pliego con lo cual exactamente pierden una cierta ventaja de anticiparse a las condiciones que puede presentar este Ancap en la licitación ¿y el proceso se espera que termine con la elección del socio ¿cuándo? en el principio del segundo semestre de este año ¿está previsto que los trabajadores los actuales mantengan sus puestos? son más de 500 a ver los ingresos y las fuentes laborales se van a preservar obviamente no sé si cada uno va a quedar trabajando en el mismo lugar que trabajando pero los funcionarios públicos que son 300 van a seguir siendo funcionarios públicos y los otros 250 que son tercerizados y contratistas les vamos a asegurar la fuente laboral de las formas justas para cada uno hay personas que trabajan en contratistas hace no sé voy a poner 15 días a esa persona no le vamos a asegurar el puesto de trabajo estará con el contratista yendo a otros clientes pero hay personas que están en empresas contratadas por Ancap en tercerizaciones y hay personas que tienen 30 años tienen tantos años de trabajo en Ancap como yo y no importa que hayan participado en 10 empresas distintas en 10 licitaciones distintas son personas que son como de la familia para nosotros y van a ser consideradas en el mes de marzo nosotros vamos a elevar una propuesta de incentivos para el retiro para el pasaje al privado o para pasaje a otras áreas de Ancap a todos los involucrados bien Alejandro Stepanich presidente de Ancap muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muy amable muchas gracias nosotros